Y bueno Pedrito, partido de la Liga Española contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán después de haberle ganado el Villarreal. Un partido complicadón, ya se empiezan a acercar los partidos, el partido Champions, pero hay que considerar que pues da igual, ¿no? Les metimos tres a los putos del Manchester City, así que nos la van a pelar bonito, aunque perdamos no pasa nada. ¿Verdad? Sí, no, no creo que nos metan cuatro goles. No, no creo que nos metan cuatro goles, si hablamos de los del Manchester City y el del Sevilla, pues sí nos la tienen que pelar porque hay que recordar que el Madrid nos está pisando los talones. Así es. Pero bueno, ahí tenemos a Darío Benedetto, goleador del universo, tremendo jugador impresionante y la verdad es una tremenda verga. Darío Benedetto, el mejor de las águilas, el mejor de la Liga y ya se le aproxima Nico Castillo, ¿eh? Ahí va, ahí va el puto de Nico. Sí, mora, está jugando muy bien. Pues bueno, ahí salen los árbitros con los balones, el capitán del Sevilla es Vanega, el capitán de las águilas es Memo Choa. Ahí vemos el Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria y entoscudo orgullo del fútbol de nuestra ciudad. Sí, 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 ya sabes que me lo sé, Pedrito, desde que el América se robó el pinche himno, pues me lo aprendí. Bueno, no fue el América, fue el puto grupo pedorro ese de Matute, pero pues lo utilizó el América, ¿no? Pues sí. Pero ahí vemos a Darío Benedetto, a lo pinche Darío Benedetto, tremendo jugador. Ahí Memo Ochoa, que se abraza con el pinche negro Gangnong, la tiene Gómez, el Colo este que jugó en los tiros, bueno, estuvo en los tiros porque no jugó ni verga. Sarabia, el negrito Promes, Munir, Luis Muriel, el colombiano, buen jugador, ¿no? Sí, pinches colombianos son buenos, Loki. Se han vuelto muy buenos últimamente en Colombia, han tenido grandes jugadores, han salido jóvenes de mucho talento y siguen saliendo, ¿no? Simón. Hace 10 años no valían verga. Sí, no, neto, no. Y ahorita tienen un tremendo equipazo y, vean, el América, Davinson Sánchez, Nico Benedetti, parcero. También el cornudo Mateus. Y ahora usted me va a decir que hace 10 años tiene un equipo de mierda. Pues ya, pues no hable como colombiano. Mire, pero es que tiene un eniquipazo, Pedrito. Escúcheme, ojalá México tuviera esa clase de jugadores. Ya, no seas mamón. Ya, pues. Perdón, Pedrito. Vamos a ver que arranca el partido y la tiene el equipo del Sevilla. La tiene el negrito Gagdono, como se pronuncie. La tiene Sarabia. Sarabia, que toca para Munir. Mire, cuidado, que el Sevilla es un equipo de peligro, ¿no? Las alineaciones, pues, nos las pasamos por los huevos. Las ponen ahí abajo. Y, pues, ni de pedo las voy a ver. Pues no, pero ya conocemos la del AME. Salió con todo el cuadro titular. Eso sí. Salió con todo el cuadro titular. La misma de siempre. Es así, no la sabemos de memoria. Con Memo, con Ricardo, con... Ay, cuidado. Cuidado, que viene el Chucky. Luego le decimos, viene Chucky Lozano. Se mete, Chucky, se mete. Chucky, le puede pegar. Viene, ¡disparo! Disparo tapado. Y se viene el tiro de esquina, Pedrito. Ay, huevo. Inició con todo. Sí, sí, sí. Inició con muchas ganas el disparo. Ve nomás. ¿Cómo se... ¿Cómo la tapó con la panza? Ahí va el negrito Promes y le dice, ¡Buena, buena! ¿Y qué estábamos diciendo así en la alineación? Ricardo, Davinson, Edson, el negrito Aina, Guido. Y viene el disparo de Ricardo. Todo, pero viene ahí el arquero rico. Después de Guido está de enganche el poeta Benedetti. Los extremos, Chucky Lozano, Dieguito Lainez. Y luego al frente, Nico Castillo junto a Darío Benedetto. La del Sevilla, pues la neta no la sabemos. Y pues los putos la quitaron. Pues ya ven, la liga no puso ahora la alineación. Como que ya estaban prisa. Sí, estaban atrasados. Pues yo creo, porque la pusieron abajo. Viene Sarabia. Sarabia, que toca con colo. Cuidado, este perro que viene de los tigres. Es un pinche jugador matracón. Sí. El negrito promes. Ahí está, aparece el poeta del gol Benedetti. Toca con Edson Álvarez. Es jugado de peligro. Viene Guido Rodríguez. Guido para Darío Benedetto. Benedetto que mete balón ahí con Nico Castillo. Viene Nico. Nico Castillo sigue Nico. Vean la velocidad de Nico. Sigue Nico. Sigue Nico con todo Nico. El árbitro le marca la falta. Dice, pinche Nico, tumbaste a un vato. Pero se le estaba metiendo el chenico, eh. Sí, tiene mucha fuerza. Sí, sí, sí. Sin duda tiene mucha potencia física. Nicolás Castillo. Un jugador de muchos huevos. Vamos a ver. Pero muy poca velocidad. Eso sí. Viene el negrito Gagnongo, como se llama el puto. Viene Bustos. Bustos con Sarabia. Sarabia, balón con el BBU. Bustos con Sarabia. Cállate. Oh, culo. O sea, que echas ruidos raros, cabrón, mamón. Perdón, Pedrito, perdón. Viene Darío Benedetto. Toca con Nico Benedetti. La tiene Chucky Lozano. Pero no me dices nada cuando hago mi Yerami. Porque Yerami es la verga. Pero el pinche negro BBU, ¿ese qué? Ni quien lo conozca a nadie. Bueno, pues ya no le hagas de pedo. Viene el negrito Probes. Cuidado, que es peligroso. El negrito Probes mete tremendo pase. Pero ahí está Edson. La intercepta. Y luego viene Toca con negrito Aina. La tiene Diego Lainez. Lainez con Guido Rodríguez. Y viene Darío Benedetto. El argentino. El crack. El goleador. Nico Benedetti. Intentaba tocar. Ya no pudo. Viene Ragdongo. Como se llama el perro. Viene Sarabia. Vean a Guido. Como robarle. Tremendo. Y luego otra vez toca. Guido ya la... Uy, ve nomás. Karateca. Metiendo patada y todo el pedo. Tremendo. Ufa. Viene Sarabia. Le puede pegar Toca con Nebermanega. Le puede pegar Probes el negrito. Pero está Ricardo. Y la toca ahí como si nada. El América en defensa. La toca en cortito. Qué mente tan fría que tienen los jugadores de América para tocar en tan peligroso lugar. Viene Nico Castillo. Nico, Nico, Nico. Nico. La levantó. Gol. Gol de Benedetto. Pedrito. Qué jugador. Qué pase de Chucky. Y Nico que parecía más bien que le intentó meter. Pero la terminan metiendo Darío Benedetto. Uy, no le habrá quitado su gol. No, iba para afuera. Iba para afuera. Aprovechó. No sé si la intentó tocar o fue intento de tiro. No sé. Pero al final fue una tremenda jugada de la América. Y terminan metiendo un golazo. Darío Benedetto que creo que ya lleva 20 goles. Increíble. Y buena asistencia también de Nico Castillo. Y ahí están los 20 goles de Darío Benedetto. Pues un puto goleador de época. Uy, fue jugando bien perga. No, tremendo Darío Benedetto. 20 goles ya. Impresionante. ¿Cuántas fechas va 25 esta? Vaya. 20 goles en 25 fechas. No, bueno. La cuota de Darío es jodidamente buena. Vamos a ver que viene Muriel. Lucho. Que toca para Munir. Munir. Cuidado con este puto. Viene Vanega. Toca con Muriel. Hay que recordar que la América perdió su partido contra el Sevilla y Ana de la Azteca. Pero ya empezó ganando esto. Y esto es bueno. Uy, ahí Guido la cagó. Cuidado que viene Munir. Toca el Bebudo. Como se llame. Viene Muriel. Lucho. Toca para Bustos. Bustos que puede meter el centro. Vamos a ver. Cuidadito, cuidadito. Con este perro viene disparo. Directo a las manos de Memo. Facilito. Sí, estuvo facilito, la verdad. Viene Balón otra vez con Nico Castillo. Esta es buena. Viene Nico. La puede meter. Viene Nico. La mata. Nico. La mata. Nico. La mata. La mete Balón para Benedetto. Parecía que otra vez la hacían. Parecía que de nuevo la iban a hacer. A huevo. A huevo, ¿no qué? Y le ponen su amarillita a Guido Rodríguez. No sé qué hizo. La verdad, pinche reto tan mamón. Hay que ver la repetición porque yo no vi. Uy, ay, mira, sí le pegó. Ah, pinche joto colombiano. Uy, pues al inicio estamos mamándosela a los colombianos. Pues sí, pero a nuestros colombianos, no a los colombianos del Sevilla. Ah, también. Bueno, pero ya vi que no. ¿Que no qué? Uy, cuidado. Viene Tiro, poste. Parecía que entraba el segundo Pedrito. No mames, la tiene Chucky. Le pega Chucky, Chucky. Le pegó. Y luego se... Uy, ya se lesionó el Chucky. Ve, ya se lesionó el Chucky. Ah, que pasó un salto en el tiempo. La tiene Diego, Diego, Diego. Disparo de Diego. Y se la queda el arquero rico. Pero qué vergas pasa con el FIFA y sus saltos en el tiempo. No sé, loqui. Y el Chucky, que se lesionó solo con ese disparo. Se ha de ver tironeado. Pues no sé qué vergas pasó, pero sí se lastimó. Y velo. Ya anda como que renco. No mames. Sí está lastimadón. Uy, pero lastimado y todo. ¿Ven qué nivel? Tocó. Tremendo, Chucky. Ahora, para Nico Benedetti. Benedetti, que... Bueno, más bien era Nico Castillo. Me la cagué. Tú siempre. Bueno, intentaba tocar ahí para Chucky Lozano. Al final se la desviaron. Esa que de mano la tiene Nico. Nico con Guido. Guido, ¿para dónde? Con el poeta. El poeta. Bueno, el poeta. Tremendo el poeta. Qué bonito es lo bonito. Viene el poeta. Se sigue metiendo el poeta. ¡Le pega el poeta! Disparo de tres dedos directo a las manitas de Rico, que dice gracias. Ese tiro estuvo rico. La agarré sabroso. Pero ahí va Sarabia. Sarabia que toca con bustos. Y viene Gómez. Otra vez Sarabia. Munir con Vanega. Vanega para Muriel. Muriel para Benedetti. La termina perdiendo ahí el colombiano con su compatriota latina Darío Benedetto. El argentino para Guido Rodríguez. El otro argentino. Y viene Chucky lesionado. Y todo se mete. Chucky se mete. Chucky ya se la quitaron. Ya se la quitaron al puto Chucky. Ahí Pablo Sarabia que es el que le compite a Nico Benedetti en cuanto a los pases. Pero Nico Excelso. 100% de sus pases. Completos. Todos. No has equivocado el perro. Viene Vanega. Vanega con Gómez. Gómez para Eber. Eber con Colo. Colo para Lucho Muriel. Vamos a ver el colombiano. Se la toca al 10. Vanega. La tiene el negrito Promes. Ahí está el negrito Aina que le dice no ni madres no pasas. Y viene Davinson Sánchez del colombiano. Central carísimo. Nos costó cincuenta y tantos millones. Al Tottenham le pagamos. Pero bueno. Ha valido la pena. Estamos en primer lugar en Champions. Parece que vamos para cuartos. Tremendo todo ¿no? Sí. Viene Nico. La levanta Nico. 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 Le pegó una patada en los huevos al pobre defensa. Y viene Guido. Toca para Chucky. Chucky Lozano con Ricardo Rodríguez. Vamos a ver Ricardo que intenta meterse ahí como crack allí. Vamos a tener que sacar al Chucky me parece. Sí. Ya está lesionado. Lesionado. Sí, sí, sí. Ya quedó madreado mi Chucky Lozano. Vamos a tener que meter al negrito Ibargüen. Porque Chucky pues ya se lesionó. Valió a ver. Sí, no puede ser. No puede ser. ¿Qué pedo contigo Pedrito? Nada. Cuidado que viene el cabezazo. Directo a las manos de Francisco Guillermo. Chucky despeja ese balón y ya termina el primer tiempo. Pues Chucky ya no va a poder continuar. La segunda mitad va a entrar el negrito Ibargüen por la lesión de Chucky que se provocó el solo. Le pegó de aire. Parecía que no había calentado bien yo creo porque se tironeó. No sé qué le pasó. Sí, pobrecito. Pues ya ni pedo Pedrito. Son parte del juego las lesiones. Una cosa bastante triste. Pero esperemos que no sea de gravedad y que Chucky pueda jugar pronto los próximos partidos. Pero pues por lo pronto este partido ya va a tener que salir. Pues sí, una lástima, una lástima, Loki. Inició con todo Velo. Intentó pegarle desde el inicio. Los defensas ya hicieron sus buenas jugadas. Pues ya entró el negrito Ibargüen y vamos a ver qué tal juega. Viene Nico Castillo. Nico que levanta la pelota con el negrito Aina. El negrito para Dieguito. Y viene Guido con Darío. Benedetto para Aina. El negrito Aina. Puede meter el centro. Vamos a ver. Se intenta meter el negrito Aina. Mejor sale la defensa del Sevilla con un rechace súper fuerte. Y se alabérrga. Alabérrga. Y viene el negrito Aina. Para Diego Lainez. Nico Benedetti. El poeta del gol. Vamos a ver. Al pinche poeta. Le pega el poeta. Disparo tapado. El poeta cada vez agarra más confianza y cada vez le pega más fuerte. Viene Guido. Intentaba tocar Guido. La regala. Y viene Lucho Muriel. Cuidado. La tiene el negrito Promes. Promes. Que mete pase. Pero ahí está el negrito Aina. Con la velocidad tremenda. Le toca a Paco Memo Choa. Que espera que le lleguen los pinches putos del Sevilla. Viene Memo. Pisa la pelota. Ahí anda medio cremoso el Memo. Y mete tremendo pase. Preciso para Dieguito Lainez. Qué bonito el Memo. Sí. Hacen ahí bonita pared entre Dieguito y el poeta. Viene Darío Benedetto. Benedetto se mete. Benedetto para Nico. Nico muy troncón. Pierde la pelota. La tiene Sarabia. Allí toca a los del Sevilla. Como el Ame. Fríos. Tocando en el área chica. En el área grande. Bueno, sí. En el área. Y en el negro Promes. Toca con Vanega. Vanega para Munir. Munir que tiene la pelota. Y se apoya con Eber. Vanega para el negrito Promes. Puede venir al centro. Es de peligro. Vamos a estar. Ahí está Ricardo. Pero de todos modos cabecearon. Que se va por arriba. Ya se va el Bebú. El Bebú. Como se llama. Y va a entrar Jesús Navas. Pedrito. Este chaparrón. De España. Que corre muy veloz. Y mete el centro. Bueno. Ya no es tan veloz. Ya está un poquito más ruco. Pero sigue teniendo su habilidad. Y cuidadito. Es peligroso. Y en Ricardo. Qué buena jugada. Viene Nico. Beredetti. 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 Hijo de su puta madre. ¿Cómo es posible? Ya estaba cantando el gol. Pedrito. Mi poeta nunca falla. Pues sí está fallando. No puede ser Pedrito. El poeta desde que regresó de su lesión no ha sido el mismo. Y mira que yo pensé que estaba agarrando un poquito más de confianza y de que no iba a fallar esta. Y nos terminó fallando el poeta. Pues sí. Necesita un gol para agarrar confianza. Otro salto en el tiempo. La concha de su hermana. Pero qué pasa con FIFA. No sé, Loki. No sé. Pero bueno. Viene Jesús Navas. Navas que toca con Munir. Munir para Bustos. Eberbanega. Vamos a verla. Tiene el Sevilla. La América solo ganando con un gol y no le pueden empatar. No le pueden empatar. ¡Viene disparo Memo! ¡Uy! Cuidado. ¡Viene Navas! ¡Se mete! ¡Navas! ¡Gol! ¡No puede ser Pedrito! Jesús Navas nos la clavó. ¡No! 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 ¡Loki! ¡Qué mamaba! La verdad que sí, tremenda mamada. Vea nomás el disparo. Memo Ochoa que reacciona. Y luego a Navas. ¿Cómo hizo mierda la defensa? Lo echó a todo mundo. Se lo pendejó. No puede ser. ¡No puede ser! Nos acaban de meter el gol. Mira más. Ponte Sotana. Le dijo a Paco Memo. ¡Sí! ¡No! Y bueno. Y pesa la falla de Nico Benedetti. Tenía el segundo. Y ya nos empató el pinche Chaparro de Jesús. No. Su primer gol. Su primer gol en toda la temporada del pinche enano de Jesús Navas. Nos lo mete a nosotros. La puta madre que nos remilparió, Pedrito. La puta madre que nos remilparió. ¡Sí! ¡No puede ser! Viene Nico Benedetti. Benedetti. Termina perdiendo la pelota, pinche Nico. Y anda mal el Nico. Bueno, no se había visto tan mal en todo el partido. Pero ya en la jugada que tuvo solito. Para que la metiera. La termina fallando. Y pues nos empataron. Vamos a ver. Que viene Vanega. A ver si no terminamos perdiendo el partido. Que si empatamos o perdemos. Pues puede que el Madrid nos tome la ventaja. Puede que el Madrid nos tome la ventaja. Vamos a ver. Que viene Ricardo. Toca Nico Gasillo. Para el Negrito Ibargüen. El Negrito. Que bueno. No ha sido la temporada del Negrito Ibargüen. La verdad. Viene el pinche negro. O como se llama el perro. Empieza a tocar. Y la gente del Sevilla se empieza a emocionar. Viene Sarabia. Sarabia con Munir. Munir para Eber Vanega. Vanega que mete balón largo. Buscando al pinche Jesús Navas. Chaparrito. Perdió la pelota con el defensa americanista. La tiene Guido Rodríguez. Para Diego Lainez. Que no ha padecido mucho. Diego. Vamos a ver. Toca con Nico. Nico que toca para Darío. Esto la mata. Viene Darío. El portero. La puta que lo parió Pedrito. Yo pensé que cantábamos el gol. No puede ser. Pues el portero ahora apareció. Chingado. Viene Nico. La tiene poeta para Darío. Benedetto le pega. Disparo tapado. No puede ser Pedrito. Seguimos valiendo verga. Viene Davinson. Cabezazo de Davinson. Le cae a Guido. Guido para el poeta Benedetti. Vamos a ver si el poeta redime su error y la mete. O por lo menos participa para meterla. No se puede. El negrito Ibargüen perdiendo todos los balones. Ahí va. El poeta. Pero termina siendo balón para el Sevilla. Se viene cambio. Cambio del Sevilla. Se va a munir. Y entra Mark. ¿Cuál? Uy. ¿Es bueno este güey? ¿Yo qué chingos vas a ver Pedrito? No mames. No. No. Pues está bien. Viene Sarabia. Sarabia toca para el vato que acaba de entrar el gual. La tiene Ricardo. Para Nico Benedetti. Nico Castillo. La tiene el chileno. Que bien se dio la vuelta dos veces. Darío Benedetto toca. Mal. Darío. Ahí Nico Benedetti. No. Supo por dónde le iba a pasar Darío. Y bueno. Se perdió la pelota. Cuidado que viene contra. Ahí está Edson. Alcanza a meterse Edson. Que el negrito le apoye. Pues no lo apoyó. Pero bien. Llegó Edson. Y la tocó con el Dieguito Lainez. Ya regaló la pelota. La tiene Jesús Navas. Que ya se cambió de posición. La tiene el negrito Promes. Qué buen pase. Vamos a ver el gual. Pero llega Edson. Le quita la pelota. Toca con Nico Castillo. La toca con Darío Benedetto. Que tiene por el otro lado. A Dieguito Lainez. Vamos a ver. Le tocan a Diego. Diego Lainez la tiene. Intenta levantarla. Sigue Dieguito. Tocó para Nico. Nico Benedetti. Que ya no pudo. Y ya va Ricardo. Lo digas a pelear. La pelota la tiene. Darío Benedetto. Le puede pegar. Darío. Que le pegue. Que le pegue. Darío Benedetto. Disparo. Y otra vez. El puto portero Pedrito. Pinche portero puto. Sí. Otra vez. Ve nomás que trallazo Pedrito. De tres dedos. Con qué potencia. Y el portero que nomás se hace un lancecito. Y le mete la mano. Che perro. Y en el cabezazo. Muy desviado. Termina siendo saque de meta. Me parece. O tiro de esquina. ¿Pero qué tiro de esquina Loki? Pues ya se va. Ya se va el pinche poeta. Que hoy tuvo una falla terrible. Va a entrar el cornudo Mateus. Que ya parece que es del porto. Pero bueno. Aquí lo tenemos. Todavía viene Davison. ¿Por qué mete los centros Davison? ¿Pero qué pasa? Viene cabezazo. Al final sí termina saliendo. Pues se lo metió bien. ¿Pero qué hace Davison? Ahí él debería cabecear. Pues sí. Bueno. Viene el negrito ahí. Na toca para Diego Lainez. Vamos a ver Guido. Guido con Darío. Uy. El pase ya no fue bueno. Cuidado. Que viene la contra del equipo del Sevilla. Y nos pueden matar. Esperemos que este empate no nos afecte mucho. Que el Madrid haya empatado. Que haya perdido. Porque si gana la puta que nos parió. Sí. Sí. Si gana. ¿Qué pasaría? Le llevamos dos puntos. Entonces querría decir que se ganan tres. Pues quedaremos empatados en cuanto a puntos. Pero cuidado. Que viene tiro de esquina. Y la afición del Sevilla se emociona. Lleva a entrar Renalgón y Barra. También entró este vato del Sevilla. Que en la neta ni me fijé cómo se llamaba. Y me vale verga Pedrito. Y me vale verga. Porque estamos en peligro de gol. Ahí vemos el cambio de Diego Lainez. Va a entrar Renalgón. A ver si puede hacer una contra. Y los mate Pedrito. A ver si puede. Por favor. Viene el centro de Sarabia. Centro. Muy largo. 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 Larguísimo. Muy pasado. Pero vamos a ver si le alcanza. Le alcanzó Morales. Y mete centro. Le calla el cornudo. Cornudo Mateus. Toca para Guido. Guido con Andrés Ibargo. En el negrito. El negrito que equivoca. Mete balón muy largo. Ya se perdió la pelota. El América tiene jugadores un poco bajos de nivel en banca. Sí. Viene el cornudo. Cornudo que mete pase largo. Muy bien. Pero ya no pudo llegar Renalgón. A pesar de su velocidad. El pase fue muy fuerte. Sí. Pues no corre tan rápido. Ahí está. Renalgón intentando regresar por el negrito. Ahí ya la volvieron a regalar. Y cuidadito que viene el Sevilla con todo. Viene el 8 Muriel. Muriel para Morales. Puede venir el centro. Ahí está Edson presionando. Pero ahí está Morales. La frena. Toca para Muriel. Puede venir. Ahora sí. El centro peligroso. Cabezazo. Cabezazo. Que se va desviado. Y es balón para las Águilas del América. En saque de meta. Ya va a terminar el partido. Parece que va a ser empate. Pedrito. Parece que va a ser empate. Pues te dije que va a ser un partido complicado. Sí. No mames. Pinche Sevilla. Nos la está poniendo complicada el Sevilla en esta temporada. Vamos a ver que viene Renalgón. Renalgón se mete. Puede ser el gol. Puede ser el empate. Puede ser no. ¿El empate? Más bien el desempate. Porque vamos empatados. Pero viene Renalgón otra vez. Uy Renalgón. Ya la volvió a perder. Le calla el negrito Ibargo. Negrito Ibargo. En toca para Nico. Viene Nico. Viene Nico. Disparo fuera del lugar. Fuera del lugar. Y se acabó el partido. Pedrito. Pues no. Todavía no lo pita el árbitro. Pero ya se acabó el tiempo. Y en cuanto toquen la pelota. Lo va a terminar el puto. Y pues empatito para las Águilas. No puede ser. Sí. Sí. Mira. No lo ha terminado. Ya lo terminó. ¡Para madre! ¡Para madre! Pues qué te puedo decir Pedrito. La verdad es que el Sevilla en esta temporada nos complicó bastante. Nos ganó en el Azteca y acá nos empató. Y saben los hijos de puta que necesitamos ganar para que el Madrid no nos alcance. Bueno, por lo menos no perdimos. Pues ya de perdida. Pero pues vamos a estar igual de puntos en el Madrid. Sí, sí, sí. Vamos a estar igual de puntos que ellos. Lamentablemente. ¿Quién sabe la diferencia de goles a quién beneficia? Habrá que ver, ¿no? Aunque por lo de eso del duelo directo que tuvimos contra ellos. Yo creo que nosotros somos los líderes. ¿Ah, sí? Pues yo creo. Habrá que ver, ¿no? Primeramente a ver si perdieron o empataron o ganaron. Que han ganado todos, ¿eh? No nos han dado descanso los hijos de puta. Así que pues vamos a ver qué tal les fue. Y pues vamos a ver qué tal la tabla, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pero bueno, vimos que el América no jugó mal. No, es que el portero estuvo fiero, ¿eh? Darío Benedetto tuvo buenas oportunidades sola esta. Que solito. Le metieron el pase tremendo. Pero pinche portero. La verdad es que estuvo bien. Ahí elegido el mejor Nico Castillo. Quizás por el pase que le metió a Darío. Pero bueno, vamos a ver qué tal quedó la tabla. La verdad es que sí. Pues se ve complicado, ¿eh? Ay, cual complicado, Loki. Como que sigamos en primero, ¿eh? Perdió el Madrid. No mames, perdió el Madrid, Pedrito. Sí, perdió el Madrid. Ufa. Ah, huevo. O empató más bien, ¿no? Creo que sí empató. No, entonces ya la armamos. Seguimos de líderes, Pedrito. De líderes. Ah, huevo. No, pues esto la verdad es que sí nos beneficia bastante. Pedrito, próximo partido contra el Málaga. Y pues tendemos que ganar, evidentemente. Desaprovechamos. Una lástima porque en donde hubiéramos ganado, pues nos llevamos todavía más de ventaja. Pues sí, pero seguimos teniendo dos puntitos. Eso sí, seguimos teniendo dos puntitos de ventaja con respecto al Madrid. Esperemos les haya gustado este pinche video madreado. Si fue así, denle like, suscríbanse, pongan la pinche campanita activada, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal del pendejo del Pedrito y vayan a las redes sociales del canal que están en el banner del canal. Y pues síganme. ¿Verdad? Bye. Bye, Pedrito. Bye, Loki. Bye, 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 bye. Chimocoso pendejo. Cállate de los hijos. Es su madre.